El Festival Innovatec 2024 en su etapa departamental se llevó a cabo desde el Centro Educativo Pablo Antonio Cuadra la tarde de este lunes, donde estuvieron presentes los cuatro centros tecnológicos del Departamento de Granada. Los festivales departamentales de innovación tecnológica tienen como lema principal destacar los avances de la educación técnica y tecnológica que ha venido experimentando Nicaragua y en particularmente el Departamento de Granada. Queremos destacar que estamos los cuatro centros tecnológicos del Departamento, el CT José Dolores Estrada del municipio de Nandaime, el CT Granada, el CT Vidcar Muñoz y el CT Pedro Arau Palacios. En todos y cada uno de ellos atendemos los diferentes sectores, como por ejemplo el José Dolores Estrada atiende lo que tiene que ver con todo lo forestal y agropecuario, el Vizcar Muñoz tiene que ver con el comercio, el tema del CT Granada con el servicio y hostelería y también el Pedro Arau Palacios en el tema de la industria y construcción. Lo principalmente que exponemos esta tarde a los estudiantes de secundaria del municipio de Granada y en general del Departamento de Granada son proyectos que están vinculados a la creatividad y a la innovación tecnológica que comenzamos este año desde el módulo creatividad e innovación. Hemos venido con los muchachos trabajando diferentes temáticas y podemos destacar todo lo que ya está preparando de cara al evento nacional de Innovatec, en donde los muchachos han venido mostrando no solamente sus habilidades creativas sino también las capacidades técnicas que han venido desarrollando a lo largo de su formación en los diferentes módulos que llevan en los distintos centros tecnológicos. Aquí los estudiantes mostraron sus habilidades y destrezas adquiridas a través de las enseñanzas en los centros de formación técnicas, mediante las presentaciones de proyectos únicos e innovadores que van de la mano con el apoyo docente. Somos del Centro Tecnológico de Granada, nuestro proyecto se llama NutriVital, tenemos galletas y barras energéticas. Están hechas a base de fécula de yuca y la idea es que no tengan gluten para que ellos puedan ser 100% saludables. Otra cosa que no tienen es azúcares añadidos. Nosotros lo que agregamos en realidad fueron miel. Entonces la idea es que nosotros podamos presentar un producto 100% saludable para niños, jóvenes y personas adultas. Pueden consumir las personas que tienen problemas con celíaco, o sea, son celíacos porque no contienen gluten, ¿verdad? Entonces el acompañamiento que les damos es que los chicos puedan generar una idea y poderla hacer surgir. La meta es que ellos lancen al mercado este producto, que lo hagan a gran escala y que ellos puedan triunfar con un emprendedumiento. Buenas tardes, me llamo Yasser Clark. Mi experiencia pues es que he aprendido bastante y acerca de la parra fue mi primera vez y es muy bonito porque creamos un producto 100% natural y con muchas vitaminas. Esta actividad reunió a estudiantes de tercero y quinto año de diferentes centros de estudios para observar cada uno de los stands y de esa forma aspirar a las diferentes carreras técnicas y convertirse en protagonistas. En las imágenes de Brian García, José Rodríguez, Noticias 5.